Ay, mis amigos Ahora les voy a contar Tengo un marido arrecho Muy arrecho de verdad Ay, mis amigos Ahora les voy a contar Tengo un marido arrecho Muy arrecho de verdad Que se la pasa coqueteando A las mujeres Les manda su mensajito Y pide fotos por WhatsApp Que se la pasa coqueteando A las mujeres Les manda su mensajito Y pide fotos por WhatsApp Tú eres arrecho Tú, tú eres arrecho Tú eres arrecho Tú, tú eres arrecho Tú, tú eres arrecho Tú, tú eres arrecho Tú, tú eres arrecho Yo no soy arrecho No sé qué quiere decir Mamacita de mi vida Porque me dice así Yo no soy arrecho No sé qué quiere decir Mamacita de mi vida Porque me dice así Yo me la paso todo el día en la cocina, lavando todos los trates y hasta te hago la comida. En cambio tú te pindo en tu carita y te sales para la calle con ropa entalladita. Yo no soy arrecho, yo no soy arrecho Ay, yo no sé qué es lo que pasa contigo Y por qué no te conoces, tú te haces de lo perdido Ay, yo no sé qué es lo que pasa contigo Y por qué no te conoces, tú te haces de lo perdido Tú te la pasas enamorando a las mujeres por WhatsApp y por el Face, maldito cara de güey Tú te la pasas enamorando a las mujeres por WhatsApp y por el Face, maldito cara de güey Tú eres arrecho, tú, tú eres arrecho Tú eres arrecho, tú, tú eres arrecho Tú eres arrecho, tú, tú eres arrecho Mira mi preta, no te enojes por favor Calle por el celular, yo te mandé una flor Mira mi negra, no te enojes por favor Calle por el celular, yo te mandé una flor Te mandé besos y caritas muy sonrientes Que cuando tú lo revises hasta pelar a los dientes Te mandé besos y caricias muy sonrientes Y cuando tú lo revises hasta pelar a los dientes Que reventón ahorita se formará Con esta gente todito vamos a gozar Chicos y chicas vayan preparando ya Esas caderas que ahorita las moverán Y los viejitos y viejitas bailarán Juntos con ellos la fiesta vamos a alegrar Todos toditos vayan preparando ya Que la rechera ya ahorita va a comenzar ¡Ey! ¡Uy, uy, epa, uy, epa, uy, epa! Y comienza La rechera, la rechera, la rechera ya llegó 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 ¡Claro que sí, claro que sí, claro que sí! Bueno, pues no se ofendan Porque arrecho para los hombres quiere decir Alegre, bebedor, trabajador y mujeriego Y para las mujeres quiere decir Alegre, bailadora, trabajadora Y que hace mucho que hacer en la casa Así que vamos con la rechera Quiero invitar a ese chico que anda por ahí Allá, aquel chico Aquel chico que carga pantalón de mezclilla Que pasa al centro de la pista A demostrar su cadereo A bailar A formar la rechera Y dice así, chico, bailando Ese chico anda recho Ese chico anda recho Claro que sí, claro que sí, claro que sí Bueno, y seguimos con la rechera Ahora quiero invitar Aquella chica de falda roja Y de zapatillas negras Que pasa al centro de la pista A caderear y a formar una rechera Con todos nosotros A ver, como tú sabes, niña Y dice así Muévete, muévete Muévete, muévete Muévete, muévete ¡Esa chica anda recha! ¡Claro que sí, claro que sí, claro que sí! Bueno Y como todo el mundo está recho Y todos nosotros estamos arrecho Josefina dale chiche, dale chiche al niño Porque el niño está llorando, dale chiche al niño Que ya se hizo pipí, que ya se hizo popó Que el niño está llorando, que ya le pegó la tos Que ya se hizo pipí, que ya se hizo popó Que el niño está llorando, que ya le pegó la tos Josefina dale chiche, dale chiche al niño Porque el niño está llorando, dale chiche al niño Josefina dale chiche, dale chiche al niño Porque el niño está llorando, dale chiche al niño Doctor Sergio Eugenio Allá en Antoyac de Álvarez Puro Costa Grande Josefina dale chiche, dale chiche al niño Porque el niño está llorando, dale chiche al niño Josefina dale chiche, dale chiche al niño Porque el niño está llorando, dale chiche al niño Que ya se hizo pipí, que ya se hizo popó Que el niño está llorando, que ya le pegó la tos Que ella se hizo pipí, que ella se hizo popó Que el niño está llorando, que ella le pegó la tos Josefina dale chiche, dale chiche al niño Porque el niño está llorando, dale chiche al niño Josefina dale chiche, dale chiche al niño Porque el niño está llorando, dale chiche al niño Pues bien, señoras y señores, les voy a contar Que Josefina es una mujer irresponsable Floja, no cuida a sus hijos Nomás se la pasa en el pueblo puro, jugando rifa y lotería Y gritando, buena lotería Buena lotería Con el diablo, con el borracho Con la maceta, con el apache, con el catrín Y así nomás se la pasa en el pueblo de pata y perro No hace que ser en su casa, ni le da de comer al marido Y yo le digo así, así, así Josefina por favor, dale, dale biberón Josefina no se huila, dale, dale su papila Josefina no se acerca, dale, dale ya su tata Josefina por favor, dale, dale su chupón Josefina dale chiche, dale chiche al niño Porque el niño está llorando, dale chiche al niño Josefina dale chiche, dale chiche al niño Porque el niño está llorando, dale chiche al niño Cuña, 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 cuña ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey, hey, hey! ¡ 아직era минутa! En mi casa, en mi casa En el campo, en el trabajo Yo me hago, yo me hago En toda parte, en toda parte Caminando y me ando, sí, sí Caminando y me ando, sí Caminando y me ando, sí, caminando y me ando, sí Caminando y me ando, sí, sí Caminando y me ando, sí Ay, porque yo me ando, porque yo me voy Porque yo me ando, porque yo me ando, porque yo me voy Caminando y me ando, sí Sí, caminando y me ando, sí En la casa, en el carro, en el trabajo, en el trabajo En todas partes, en todas partes Sí, caminando y me ando, sí 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 Sí, sí Y yo me voy Caminando Y yo me ando, me ando ¡Uy! ¡Rico! ¡Ja!